Bien, ahora quiere una de nuestras amiguitas de Santa Catarina, Nuevo León. ¿Cómo le hago para limpiar mis cuarzos? Tengo muchos y no los he limpiado. Tienes muchos y no los has limpiado. Imagínate que es como si utilizaste el mismo plato para comer, merendar, cenar, volver a desayunar por semanas o meses. Los cristales de cuarzo es muy importante mantenerlos limpios. Llámese cristal de cuarzo, llámese ágatas, piritas, sodalitas. No acabaría, si te nombro todos los cristales, no acabaría, los minerales no acabaría. Conclusión, no todos se limpian igual. No todos se lavan igual. Primer punto. Tú fuiste y compraste cristales de cuarzo o gemas o minerales. Lógicamente, muchas manitas lo tocaron antes que tú. Cuando tú vayas a comprar un cristal de cuarzo, vamos a llamarle cristal de cuarzo y ahí me voy a quedar. Compra el que te jale, el que te llame, el que te diga, llévame contigo. Ese, aunque la persona que vaya contigo te diga, está horrible, no es para la persona, es para ti. Tú elige el que a ti se te antoje. Ya llegaste con ellos a tu casa. Los cuarzos o gemas o cristales translúcidos, que tú los puedes ver contra la luz y se ve todo ahí adentro, esos sí les podemos poner sal en grano. Nada más a esos. Todas las gemas que sean opacas y no sean translúcidas y traigan algo metálico, como es la pirita, como es la hematita o acerina más conocida. No. Con agua. Sencillo. Ok. Llegaron, ya los compraste, ya los tienes. Aquí esto es para las primeras que los compraron. Llegan a tu vida, los bañas, los lavas con agua y jabón así normal, tacataca, todos. Ahí sin importar piritas, esto, lo otro, ahí lávalos, lávalos, lávalos con agua y jabón. Ya que los lavaste y los limpiaste, los pones así. Yo me imagino que yo compraste bastante. Los pones así. Enciendes un incienso y una vela blanca, que es la de la purificación. Vas a tomar el incienso o el palo santo, yo uso palo santo, y lo pasas por todos tus gemas, tracata, tracata, traca, un buen rato, y lo dejas, ya después pones un incienso que ahí se llene de humo tus cristales. Apagas tu vela, apagas el cristal, tomas con un recipiente natural. Puede ser vidrio, canasta, lo que quieras. Ahí sí, nada más las gemas translúcidas o cristalinas, les puedes poner sal en grano y los pones en un recipiente de vidrio en exteriores, para que se carguen de la luna y del sol. Si son gemas, como... Todas las que no sean translúcidas, vaya. ¿Qué les puedo poner de ejemplo? Ojo de tigre, soalita, malaquita, unaquita, turquesa. Ojo que no esté pintada, ¿verdad? Porque se les va a poner transparente. Es que las pintan, qué bárbaros. Bueno, entonces, esas las pones en una canastita. Así de sencillo. Mañana siguiente, tomas tus cristales, los que hayas tenido en agua con sal. No les pongas agua normal. Ya los limpias, ya los quitaste. Ahora, ¿qué sigue? Ahí los voy a programar. No nada más me lo cuelgo, ¿para qué lo quiero? ¿Para qué quiero mi cristal de cuarzo? Lo tomo con mi mano derecha y me lo pongo aquí en el tercer ojo. Y aquí le voy a poner la información de lo que yo quiero para ese cristal o para esa gema. Puede ser una hematita, un cristalino, un rosa, una matista, un rutilado, una citrina, una manaquita, una unaquita, un ojo de tigre. Una turmalina, que no solamente hay negra, hay de muchísimos colores en la turmalina. Yo soy más afecta a las turmalinas negras. Esa es de las mejores piedras para que se vaya todo lo negativo, la maldad y te armonice. Igual que otra piedra poderosísima es el diamante Heirkemer. 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 ¿Por qué se llama Heirkemer? Porque lo encontraron cerquita de Nueva York en un poblado ahí, condado llamado Heirkemer. Entonces ahí lo encontraron, por eso se llama diamante Heirkemer. Son muy poderosos, muy poderosos, maravillosos. Bien, los cuarzos cristalinos, todos, todos se lavan con agua, sal en grano. Pero, este proceso de limpieza, tú sabrás cómo es tu vida, cómo es tu ritmo de vida. Por eso, en las noches que llegues a tu casa, no duerman con gemas ni metales en su cuerpo, porque trae la energía del día. Pongan sus cuarzos o sus gemas a dormir en una canastita con otras gemas, con drusas o con geodas de cuarzo, en cajas de madera. Pónganle a esa caja de madera, pónganle romero fresco, una ramita de romero, pónganle una rajita de canela. Pueden tener un spray con agua, nada más para rociarlo, para que se descargue de la energía del día. Puedes utilizar cuarzos para dormir, sí, la amatista abajo de tu almohada, o en tu buró, el cuarzo rosa, el cuarzo cristalino. Cuando hay luna llena, se amplifican las energías de una manera bárbara. Así que cuando hay luna llena, dices, no puedo dormir. Los cuarzos cristalinos, si son muy grandes, guárdalos en un cajón. Nada más deja ahí cerquita de ti el cuarzo rosa y la amatista. Es importante limpiar nuestros cristales de cuarzo. Así como si tú pones tu manita en un espejo o en un vidrio y se ven las yemas, nuestras palmas, el teléfono móvil, se ven las manchas, así los cristales. Ellos nos van a dar mucha energía y nos van a proteger el campo electromagnético de energías negativas, ajenas y propias. Pero hay que bañarlos, limpiarlos y apapacharlos. Límpialos con albahaca, con menta, con hierbabuena. Ponlos a dormir, te repito, en una cajita, en un cofre de madera. Ponle romero, albahaca, las hierbas así de olor ricas, anís estrella y demás. Ponlos a dormir, te repito, en una cajita, 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 en una